La forma indicada de beberlo va a ser la siguiente, ingerir un encuadre de 2 a 3 segundos, respira, basa, exhala. Esto es para que las papilas gustativas se impregnen de esta bebida y al momento de ingerir y pasar, no va a raspar y exhalar, expulsamos parte del alcohol evitando que nos embriaguemos tan rápido. El tequila más puro que podemos probar, 55 grados, así sale de aquí de la planta. Vale. Bien, sabe diferente. Estoy tomando otra cosa. Sabe mucho más a la planta. Sabe a la piña, sabe a... El sabor justamente de la planta, del campo. Sabe a campo. Sabe con toque de tierra. Es completamente blanco y ese es el aroma, el sabor que lo predomina, la tierra. Tequila puro, 55 grados. Orgullo de Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!